Me motivó mucho porque obviamente yo no tenía el certificado, quería certificarme para que las personas vieran que realmente sí, tengo el conocimiento. Me motivó el poder seguir desarrollándome en mi negocio actual, ya que soy distribuidora de Herbalife Nutrition, ayudo a personas con sus metas de bienestar. Entonces yo dije, yo voy a estudiarlo, me voy a certificar, porque yo quiero seguir aprendiendo también. Es algo que me gusta, que me apasiona, yo lo quiero seguir desarrollando. Como soy mi propia jefa, soy una persona bien organizada y era algo que realmente quería terminarlo rápido, que incluso lo terminé el tiempo antes. Que para nosotros tener una transformación física, primero tenemos que tener una transformación mental. Me encanta mucho ayudar a las personas, primero empoderar su mente para luego transformar su cuerpo. Mi consejo es que sigan estudiando, se sigan esforzando, sigan dando lo mejor para un mejor futuro. Gracias. 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 Gracias.